¡Niñú! 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 ¡Niñá! ¡Chá! ¡Hoy! ¡Presentamos! ¡Despa! ¡Mimot! ¡Saquen su flauta, mocosos! ¡Yupi, papu! ¡Agárrala! ¡Con las dos manos, papacito! ¡Vamos a tocar una canción muy bonita! ¡Un clásico de la música! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos a tocar una canción muy bonita! ¡Vamos a tocar una canción muy bonita! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, Papu! ¡Has enjotecido 12% al ver estos monos geos! ¡Ponlo otra vez para que sea 24, papacito! ¡Yupi, Papu! ¡Ay!